Poner pie en territorio mexicano, estamos muy contentos de poder realizar esta gira oficial con también nuestra embajadora, Beatriz Sánchez, con el ministro Grau, con la ministra de António Escola, con una delegación de parlamentarios, con una comitiva también de empresarios chilenos porque venimos aquí a profundizar la integración de nuestro país con México, tanto a nivel cultural, político y también económico. México es un gran aliado de Chile, tenemos un tratado de libre comercio de 1999 y además vamos a potenciar áreas específicas de la economía como es el turismo, del cual tenemos mucho que aprender recíprocamente. También estamos muy contentos de profundizar nuestro vínculo en materia educativa, hay mucho que aprender, que mejorar, tenemos un tremendo desafío post pandemia, el cual nuestro gobierno quiere tener conciencia y queremos saber cómo lo han estado haciendo acá. Y vamos a también recordar y valorar la importancia del intercambio que hemos tenido en largo de la historia, en particular con nuestra poeta Gabriela Mistral, que estuvo hace 100 años, que en este año 100 años de su participación en la gran reforma educativa de México, liderada por los que se va a conocer en 1962. Además, pedí agradecer toda la generosidad que México ha tenido históricamente con el pueblo chileno y aprender también experiencias que puedan tener en otros ámbitos. Mañana me junto con el presidente López Obrador, con el Senado de la República, vamos a tener reunión con empresarios mexicanos y chilenos. Gracias.